Alrededor de 50 jóvenes de entre 13 y 18 años de cuatro regiones del estado participan en la segunda edición de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías que se realiza en el andador turístico en el centro de la ciudad de Oaxaca. Procedentes del Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales, los jóvenes se exhiben en 36 stands, un total de 25 proyectos que fueron seleccionados tras una eliminatoria regional y que hoy compiten por llegar a la etapa nacional. Es un talento verdaderamente importante trabajando en temas de cuestiones del corazón. Contaron, yo estuve con él y está haciendo experimentos verdaderamente importantes, fíjense, la investigación cuesta. Entre las creaciones destacan un brazo electromecánico, una APP para combatir el bullying, un sensor para detectar monóxido de carbono en hogares y un sistema de nutrición contra la obesidad y la diabetes. La organización de este evento estuvo a cargo del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología. Van bien y ahí los están trabajando con ellos en beneficio de las personas. Y entonces él está con postdoctorados y va a estar aquí el 27, 26 y 27 en Oaxaca, con gente de la URSE, de la UAPU, también de Utebeco lo va a llevar, del Espinal. Unos muchachitos, cinco, que tocan la marimba también la expresión cultural. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.